¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Gracias. Fue un placer. Oye, tienes ojos azules, con anteojos no se te notan. ¿Traes lentes de contacto? Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué te pasa? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Flash, fue un accidente. Que te tire los dientes, será un accidente. Por favor, Flash, ya basta. No quiero pelear contigo, Flash. Yo tampoco quiero. Harry, por favor, ayúdame. ¡Ven, Parker! ¿A quién? Es todo tuyo. ¡Dale su vencido! ¡Dale su vencido! ¡Dale su vencido! Oye, Parker, ¿estás demente? Peter, fue increíble. ¡Peter! ¡Suscríbete al canal!